Desde que te vi no tuve valor para hablar No puedo creer, estoy enloqueciendo de amor Dame un beso por favor, quiero divertirme, trato de hacer Esto va muy bien pero sigo sin saber que hacer No me puedo controlar, solo quiero darte placer Dame un beso por favor, quiero divertirme, trato de hacer Dame un beso por favor, quiero divertirme, trato de hacer Trato de hacer Yeah Dame un beso por favor, quiero divertirme Trato de hacer Trato de hacerlo Trato de hacerlo Solo vamos a hacerlo Trato de hacer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.